Dios es mi pastor. Ninguna cosa me faltará. En lugares de verdes pastos, Él hace que yo descanse. Junto a aguas de reposo Él me conduce. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has hundido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y, en la casa de Dios, moraré por largos días. Amén.